Muy buenas tardes. Lo de Unidas Podemos es que es para... No sé, sinceramente, ¿en qué les dedica? Esta gente, aparte de ser unos comunistas rancios, es que viven en otras realidades o pretenden hacer creer al resto de la población española, que es que, o sea, el mundo no es como lo vemos los demás, sino como lo ven ellos. Ellos intenten imponer su visión cérdida de la realidad. Y ahora con el tema de las protestas que está habiendo en Cuba contra el régimen fascista, contra el señor Díaz de Janel, y perdón usted por lo de señal, bueno, pues nos quieren hacer ver que en Cuba se respira libertad, que en Cuba no hay ninguna represión. Y que, bueno, poco menos que la gente ha salido a protestar, porque, claro, sí, están inducidos, ¿cómo no?, por Estados Unidos. Sí, claro, que ha ido el señor John Biden allí a coger y a poner a los manifestantes. Sí, claro, y también por eso han, vamos, han detenido a la corresponsal del diario ABC. Claro, sí, porque para los Unidos Podemos, como incluso también para la parte socialista del gobierno, que ha condenado, pero, ¿cómo es eso decir?, de aquella manera, muy suavemente. Claro, porque no van a, no pueden, no pueden irritar a sus socios de unidad Podemos. No vaya, no vaya a ser que de repente se nos cabre en ese señor Garzón. Que decía el señor Garzón, por cierto, el de la carne, que Cuba era un modelo a seguir. Así que insisto, mientras los cubanos protestan, mientras los cubanos se mueren de hambre. Mientras los cubanos no tienen acceso a la vacunación, menos no tienen acceso a un sistema sanitario mínimamente decente, aquí los de los Unidos Podemos dicen que Cuba, en Cuba se respira libertad, se respira, vamos, que falta decir que se respira opulencia. En fin, insisto, esto es una pena, pero desgraciadamente es lo que tenemos aquí en España. A unos podemitas que intentan vendernos e imponernos su visión serrín de la sociedad y del mundo mundial. Muy buenas tardes y que tengan un feliz martes.